Hola amigos seguidores del Universal Deportes, este jueves 21 de diciembre se jugará la gran final de la Copa MX entre los Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca y la sede será ni más ni menos que en la Sultana del Norte. La gran incógnita es si el equipo dirigido por Antonio Turco Mohamed ahora sí podrá alzar un título en su casa, pues será la tercer final que se juega en el BBVA Bancomer o también llamado Gigante de Acero, sin embargo las dos ocasiones anteriores los resultados fueron adversos. El primer revés se dio en el Clausura 2016 cuando de último minuto cayó precisamente ante los Tuzos del Pachuca con un gol de Víctor Guzmán, la última y más reciente se dio en el Apertura 2017 cuando fueron derrotados por Tigres, su acérrimo rival en el clásico regio más importante de la historia. Si quieres saber todo sobre este gran partido no olvides seguir la cobertura del fútbol mexicano en nuestras redes sociales y por supuesto en el portal del Universal Deportes. Yo soy Cintia Fimbres, hasta la próxima.